Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera No hay nadie como tú Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú